Se está muriendo la generación de hierro, para darle paso a la generación de cristal. Se está muriendo la generación que sin estudios educó a sus hijos. La que a pesar de la falta de todo, nunca permitió que faltara lo indispensable en casa. La que enseñó valores, empezando por amor, por el respeto. Se está muriendo la gente que enseñaba a los hombres el valor de una mujer. Y a las mujeres, el respeto por los hombres. Se está muriendo los que podían vivir con pocos lujos sin sentirse frustrados por ello, los que trabajaban desde la temprana edad y enseñaron el valor de las cosas, no el precio. Mueren los que pasaron por mil dificultades y sin rendirse, nos enseñaron cómo vivir con dignidad. Los que después de una vida de sacrificio y penurias, se van con las manos arrugadas y la frente en alto. Se está muriendo la generación que nos enseñó a vivir sin miedo. Se está muriendo la generación que nos dio la vida.